Muy bien, muy buena noche, bienvenidos al programa, ocho de la noche con dos minutos, aquí estamos en Radio Bahía punto de Radio Bahía, la que te pone al día, Resolema, y estamos con D.N. Requejo y Luis Arevalo, ¿No? Y un invitado más, ahí, un invitado sorpresa que ha hecho, pues, ahí, una sombrita muy, muy curiosa, una sombra de campeón, tiene ahí Luis Arevalo. Bueno, buenas noches, amigos, bienvenidos a a D.N. Requejo, que así nos tuvieron que ingresar. Buenas noches, buenas noches, agradecido. No sé yo, o sea, y nos van a ver. Muy contento de estar presente acá en Radio Bahía. Luis Arevalo, ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches, estimado, gracias por la invitación, gracias por la invitación, todos los éxitos, y bueno, pues, este, vamos a ver, a ver, cómo nos depara hoy el destino. Bueno, sí, hay cosas muy bonitas, estaba coordinando con el amigo Rolando Vicente Santaria, me comenta que tienes un torneo de ajedrez para anunciar, y por parte del amigo D.N. Requejo nos ha hecho muy buena referencia del arte que él muestra con este, estas figuras, ¿No? Desde los trofeos, las fichas, el tablero, he puesto ahí en pantalla una ligera imagen para que conozcan, pues, el trabajo que hace D.N. Requejo, ¿No? Y vemos ahí un rey muy simpático, y también en Caixa, ¿No? Así que vamos a hablar con D.N. Requejo para que nos comente algo de su buen trabajo que hace por el ajedrez. Muy agradecido por todos los salarios, nosotros como en Caixa venimos ya trabajando tres años aquí en el Perú, en lo que es materiales de ajedrez, relacionados, hechos de madera, ¿No? Veo ahí las fotitos de productos que hemos hecho, hemos realizado aquí, y eso es uno de los últimos productos que hemos trabajado, los trofeos, los sets completos, cada uno con su cofre, en Bolíguez, es una bonita foto que nos compartieron, por ahí de los dragones que, que este es una iniciativa, una propuesta de Miguel Viesca, los murales, hemos venido trabajando un poquito en lo que es el ajedrez, la promoción también, y apoyando también a los amigos acá, el señor Lizarévalo con los torneos, por ahí últimos eventos también, en lo que es el ajedrez, nosotros contentos de, de sumergirlos en este mundo, ¿No? Llevar la artesanía para, para el mundo del ajedrez. ¿Y cómo nace esta idea de hacer estas figuras, estos tableros, ¿No? Este, cómo, son pocos lo que se dedican a ellos, ¿No? Y me parece que tú lo haces a tu antojo, parece que manejas la madera como tú quieras, ¿No? El tipo dragón, la torre, con un estilo peruano, es, es un artista, un maestro ahí con la madera, con la escultura. Bueno, me, me comienza a pensar de cómo nacimos, nosotros, yo soy comunicador social de la Universidad de San Marco, él es mi padre, que está saliendo, nosotros somos, ahorita trabajando cinco artesanos, cada uno en su especialidad, ¿No? Nace en Caixa, en el centro de reforzamiento ahora, es un centro cultural ahora, y nosotros ahí como proyecto educativo teníamos el hecho de querer dar a los, al público clases, y dentro de las clases teníamos vías de juego, en estos vías de juego había el ajedrez, y por ahí un alumnito que jugaba muy bien, se me desaparece, y le pregunto, pues, ¿Dónde estás? Y me dicen, no, acá hay un profesor, el profesor Luis Rubio, un amigo nuestro con el señor Pizarreba, no lo conoce, y me voy, y el señor, bacán, entusiasta, y me dice, uy, y le digo, pero ya voy a cumplir mi aniversario del centro cultural, hagamos un torneo, le digo ahí, ya, se animó, y comenzamos a hacerlo, entonces, como yo he nacido en casa de carpintero, mi padre es artesano, desde muy pequeña nos inculcó a hacer las alcancías de madera, y te voy a hacer los trofeos, yo hago los trofeos, y después la gente se enamoraron de los trofeos, y digo, pero si hago el trofeo grande, ¿por qué no comenzar a hacer las piezas pequeñas, no? Comenzamos a armar todo el set, al principio yo lo manejaba todo, pero íbamos creciendo, el público se volvía más exigente, porque hay una referencia de productos a nivel mundial, del Stout, y te pedía una calidad mayor, entonces, busqué a los artesanos adecuados, y uno, tú puedes saber, pero tienes que buscar a quien sabe hacerlo mejor, y acompañarte, ¿no? Nos hemos acompañado ahí con Germán, un artesano de la ciudad de Piura, mi padre, y hay dos ayudantes más que ahorita están aprendiendo el arte, porque el objetivo es compartir, ¿no? Jóvenes que han iniciado y les está gustando, y para qué, nos está yendo, nos está yendo muy bien. Luis Arevalo, vamos a ir intercambiando por ahí opiniones, coméntanos, ¿cómo te involucras en el ajedrez? Hola, ¿qué tal me escuchas? Parece que la señal está un poco baja. A ver, reitero la pregunta, Luis Arevalo, ¿cómo es que te involucras en el mundo ajedrecístico? Mira, en el mundo del ajedrez yo me involucro únicamente por mi hijo, mi hijo a la edad de 11 o 12 años, él le comienza a gustar este deporte jugando con vecinos, se involucra jugando con otras personas por acá que jugaban que eran mayores que él, porque en nuestro distrito, nosotros todavía no teníamos un semillero de ajedrez de jóvenes, y yo solamente era hijo, pero poco a poco así nos fuimos involucrando, ya que él comenzó a participar en torneos, y justa también ese mismo año hicieron un torneo acá en la municipalidad de Comas, donde a él fue premiado como el mejor de Comas, de hecho nosotros, para nosotros fue una gran alegría porque había casi nada del ajedrez, estábamos, es un mundo recién que nosotros estábamos ahí con él, pero después cuando comienzo digo, voy a apoyar a mi hijo en este deporte, cuando comienzo ya a ver qué es el ajedrez en realidad, me di cuenta que no solamente parece 64 casillas, simplemente que hay mucha, 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 mucho criterio en cuanto a los jóvenes que tienen que estudiar, que tienen que ponerse, o sea, para mí fue un mundo nuevo, o sea, ya eso ya me dejó, me dejó prácticamente pensando cómo se le puede ayudar a un joven, porque no había la forma, no, yo no, y este, no conozco, yo no he jugado al ajedrez, ahí es donde empieza el mundo del ajedrez para Luis Arevalo, Luis Arevalo, hijo, ¿no? Bueno, tu caso no es singular, hay muchos padres de familia que no saben ni mover una pieza, pero el hijo le sale jugador, o la niña le sale pues una buena jugadora, una buena campeona, ¿y qué se siente ir a un torneo de ajedrez sin saber nada, sentarte y ver a tu hijo ahí compitiendo una y otra vez, porque a veces los torneos, inclusive las nacionales, son como siete fechas, ¿no? O nueve fechas, y el padre se le ve ahí entusiasmado, he visto muchos padres sentados en la tribuna, sin saber qué es lo que está moviendo el hijo, pero ahí está el papá, ¿no? ¿Qué emoción se siente Luis Arevalo? Sin saber nada de estar ahí. Pasó a mí con Luis Alexander, nos pasó a mí y a mi esposa, este, justo cuando Luis empezó todo este pequeño proyecto, de apoyarlo en el ajedrez, nosotros pensábamos que simplemente es jugar, y Luis jugaba, no, las aperturas, las estrategias, los mediojuegos, este, variantes, subvariantes, nosotros no conocíamos nada de eso, ¿no? No, no pensamos eso, entonces, y justo ese año, en el dos mil quince, si no me equivoco, se hace el Panamericano de ajedrez es, eh, eh, es, que si quisiera que mi hijo juegue, ahí me comence a involucrar más, más a mí más con la federación, y hice un pago, el pago era algo más fuerte, digamos, para un Panamericano acá en el Perú, pagaba, ahí está, era una cantidad fuerte, en dólares, y creo que esta vez, para nosotros, ahí entendimos de que había gente de Ecuador, gente de Estados Unidos, gente de Brasil, gente de todo, todo, traían entrenadores, traían una logística, traían sus, hay primera vez, vi que una laptop tenía un programa de ajedrez, ahora recién conozco, pues, ya los programas, antes no lo sabía, y Luis a las justas era una persona que comenzó jugando con los vecinos, más no, este, tenía entrenador, no tenía nada de eso. Yo, emoción, y a la vez decepción, ¿por qué? Porque yo cometí el error de mandarle a mi hijo a una batalla sin haberle dado las armas, y eso fue, creo, que me impulsó de ahí para poder yo ayudarle, pero entendí que mi ignorancia de no conocer el ajedrez, de no haberme involucrado más, hizo que yo le inscriba en un torneo fuertísimo, 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 que donde Luis creo que, si no me equivoco, hizo tres puntos, de nueve puntos jugables, ¿no? Entonces, para él fue, pues, una una masacre, como se podría decir, le dieron, como se, en el ajedrez se conoce, una paliza. Bueno, una experiencia en la que, además, has demostrado tener mucha voluntad, y tu hijo mucho talento, ¿no? Y finalmente creo que se ha visto el resultado de una teología donde tu hijo ocupa un lugar importante, ¿no? Hay un segundo lugar que no sé muy bien en qué torneo fue, pero quizás tú no puedes refrescar esa memoria. De ahí ya nosotros hemos preparación, después, este, Luis trabajó con un entrenador, y por la experiencia que tengo por ser administrador de empresas, siempre he creído que, y lo llevé al ajedrez, lo comenté con mi familia, y donde dije que vamos a buscar un mentor para él, y ese entrenador, para nosotros tendría que ser una persona que trabajemos a largo plazo. No es que hoy día contrato a Pedro, mi hijo perdió, mañana contrato a Juan, y pasado perdió, contrato a otro. No, nosotros dijimos, hoy contratamos a Carlos, Carlos nos va a acompañar un proyecto de año y medio, un nacional, un panamericano, y un sudamericano, ¿no? Entonces nos trazamos esa meta, y al margen de todo lo que hay, escolar, sabemos que Perú es muy fuerte, tanto en jóvenes. Nosotros fuimos por otros torneos, fuimos por los torneos amateur, que en realidad también son fuertes, porque son fuertes, porque también se compiten en este, tanto en el internacional, y también hay un mundial, donde Luis Alexander en el 2017 fue su campeón amateur en Ecuador. De ahí, ese cupo le dio para poder viajar a Italia, donde él se consagró su campeón mundial en Italia. Y en los torneos locales, pues, es el año 2018, fue la medalla, la medalla de, la medalla de bronce en el nacional, que fue un, fue una etapa más, muy alta, más alta que él pudo haber logrado. Nos estábamos preparando para el té, para este, dejarnos nosotros atrás todo este proyecto, pero ya, la edad también ya le pasó, Luis Alexander ya pasó a la mayoría de edad, pero nos ha dejado, este, algunas deudas, personalmente, a él mismo, que quería, de repente, ser campeón nacional, pero ya no se pudo. Pensamos que, de repente, más adelante, él vuelva a retomar el ajedrez, porque hoy ya está centrado en lo que es la, la preparación para la universidad, pero, estamos viendo eso, pero, como el exitus, este, que nos han llevado de Alguería, pero todavía ha quedado algo pendiente, que es el campeonato nacional. Tremendo logro, de todas maneras, no sé, un subcampeón mundial. Felicitaciones, este, a Luis, y a usted, y a todo el equipo, pues, que ha venido acompañando, ¿no? Al entrenador también, ¿no? Nuestro saludo. Bueno, vamos a ir con Dener Quejo, que parece que está ya haciendo las figuritas ahí, lo veo inquieto, ¿no? Para hacer otro cofeo, me parece, este, Dener, coméntanos sobre el proyecto Icaiza, que está muy interesante, un local muy simpático, y hecho por tus propias manos, ¿no? Veo por aquí Icaiza con varios tableros de lujo, ¿no? Y una elegancia única, y coméntanos qué significa Icaiza para Dener Quejo. Perfecto, perfecto. Icaiza el 9 de septiembre se da, se da vida, hace ya tres años, vamos para el cuarto año, y justamente se nace en el local del Centro Cultural Abra, y ahí ese centro es el que nos permite siempre hacer estos torneos constantes, hasta el año pasado, lamentablemente hubo esto de la pandemia, en febrero fue nuestro último torneo presencial, pero justamente íbamos a ir implementando poquito a poquito los tableros de madera, para que sea un local adecuado para jugar, ¿por qué no en un futuro grande torneo? Entonces nosotros contentos de implementar espacios, como dice el señor Luis Arevalo, por el cono norte, lo que era Carabellillo, hace cuando yo tenía 12, 13 años, no se veía el ajedrez a lo mucho en el colegio, pero era al final del año, y solamente había dos o tres personas que jugaban, y supuestamente dije, cuando me preguntan, ¿sabes jugar ajedrez? Yo decía, pensaba que sabía jugar ajedrez. Cuando había conocido estos monstruos, al hijo del señor Luis Arevalo, que justamente el campeonato que va a Italia, nos conecta con el señor Luis y con su hijo, porque por ahí hubo, lo conocí en Largueras, en un colegio cercano a ti, y me gustó el talento que tenía Luis, y desde ahí hemos compartido amistad hasta el momento, que como he visto, también auspiciamos torneos, y uno de los torneos que constantemente trabaja el señor Luis Arevalo, nos pide para estar ahí presentes, así que siempre contento. Incaiza nace de dos palabras, que es Inca, y la diosa Caiza, ¿no? Entonces nosotros estamos conectados a nuestra cultura peruana, y conectados al ajedrez en su totalidad. Bueno, retomamos con Luis Arevalo, que nos ha contado pues que el ajedrez no es nada fácil, sobre todo en el tema económico, y ahora están muy de moda, este, la candidatura y las promesas, sobre todo de los congresistas, la promesa pues de los candidatos, ¿no? Supongamos que tú fueras candidato al Congreso, Luis Arevalo, supongamos que eres candidato y conociendo la problemática, tengas que proponer algo, tengas que legislar algo a favor del deportista, ¿cómo te gustaría que sea tratado el deportista peruano? Es una pregunta que nos lleva a una reflexión muy grande. ¿El Congreso puede cambiar la historia? Sí puede cambiar, este, como se, yo llamo, es apasionamiento o ganas de hacer las cosas, porque el Congreso tiene la facultad de todos los años, en noviembre, en noviembre, sacar el presupuesto de todo, de todo, para de todo el año, para todos los años, para el deporte, para muchas cosas. Pero eso va directamente al IPD. Pero el IPD, por sus políticas que maneja entre el IPD y los agremiados a una federación o a otras federaciones, ahí es donde la parte se corta, esa parte es la que le está haciendo daño al ajedrez peruano. Es la parte que, por una parte, el IPD no cede, con políticas que ellos implementan, y por otra parte, las personas que están en nuestra federación de ajedrez, tampoco también no quieren cambiar. Entonces, que aún una persona que va a hacer costa, prometa algún cambio, es difícil, es muy difícil, tendríamos que cambiar la manera de la filosofía del IPD, tendríamos que cambiar el tema de los estatus de la federación de ajedrez en este caso, y eso demanda, pues, tiempo, mucho tiempo, muchos trámites, y esa parte es la que va a destruir el ajedrez peruano, y es que ya no lo destruyó. Porque siempre recordémonos, recordemos, y yo recuerdo los años gloriosos, tuve la fuerza de estar conociendo grandes talentos, como Steven Rojas, como mucha gente que son amigos nuestros, siempre, si no ha sido por los padres que viajen haciendo apoyadas actividades y otras cosas, representando al país, no hubiésemos logrado, por esta burocracia, que no se ponen de acuerdo. Nosotros creemos que Chile, Paraguay, Chile, Paraguay, si no me equivoco, Bolivia, y Argentina, van a ser los nuevos líderes de la región. Perú va a quedar relegado por simplemente el hecho de no ponernos de acuerdo los adultos, los políticos. Bueno, se la ha tomado en serio, ha hablado con un discurso muy serio Luis Arevalo, y con esa seriedad también nos gustaría ver cómo va el Club Arevalo con la Federación. ¿Qué tanto es la química entre la Federación y el Club Arevalo? ¿Qué tal se llevan? Nosotros el Club Arevalo nace por una forma, nosotros no pensábamos el club. En realidad. Nosotros lo que pensamos es ayudar, ayudar a que el ajedrez se difunda en el cono norte. Nosotros, nuestro objetivo siempre fue trabajar con lo mejor y dar lo mejor. Por eso es que tuvimos la idea de traer un gran maestro, y el gran maestro por la crítica que él tiene, y porque él estaba involucrado en otros proyectos, nos dijo Luis, yo trabajo para ustedes, pero no quisiera que mi nombre figure en tu proyecto. Sí, pon ahí un nombre de tu club, y pon, yo trabajo, yo, Pedro, yo voy a decir que siempre trabajo en tu club, pero no quisiera que lleve el nombre donde estoy trabajando por temas personales personales de ellos. Entonces, yo como mi hijo le digo, Alexander, ¿qué hacemos? Ponemos Club Alexander, o Club Comas, o el pleno del ajedrez Comas, ¿no? Teníamos un nombre así. Y entonces, este, por un tema ya, un tema ya personal, me dice mi hijo, si yo soy el que juega ajedrez, ¿y por qué no ponerme apellido? Ahí nace Club Arevalo. Ahora, para que nos nosotros podamos penecer a la federación, lo que nosotros tenemos que hacer es notarialmente, o sea, se vienen muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Pero nosotros, ¿por qué como club vamos a hacer tanto gasto si no sabemos a qué federación vamos a pertenecer? Porque hasta ahora no sabemos si existe la federación de ajedrez, por reconocida por los estatus de acá de Perú. Entonces, y los pocos deportistas que ahora están reconocidos por el IPD es porque son individualmente, porque los padres han salido en televisión, porque los padres han ido a luchar, han hecho mates, han hecho otros. Los que ya han estado ahí, los dejan. Pero ya los, para nuevos valores que quieran ingresar, va a ser muy difícil. No van a poder ingresar, ¿por qué? Porque no hay federación. Entonces, ahí, por eso es lo que le digo que no hay hay una hora. Clubes de ajedrez en el Perú, hay muchísimos, muchísimos clubes, muchísimos, muchísimos. Pero pocos son los que están, los que están, este, agremiados y pueden emitir un voto. Porque ya vienen de años trabajando y todo eso. Pero en realidad yo he pensado, se lo digo sinceramente a la gente, a las personas que me preguntan, yo no necesito estar agremiado para hacer ajedrez. Lo poco que yo he aprendido, lo poco que aprendió Alexander, nosotros lo hacemos ajedrez. Retomando atrás, como le dije, que contratamos un gran maestro para acá, para comas. Un gran maestro, no estamos, este, uno de los mejores de Perú, con precios, como se dice, de mercado, con precios para gente accesible, para que las personas puedan venir. Y así empezó el proyecto. Lastimosamente la pandemia nos cambió, nos cambió todo, pero no hemos dejado de seguir trabajando. Entonces nosotros pensamos de que si algo va a cambiar, si algo va a cambiar es cuando hagamos que el ajedrez es fanáticos. Cuando hay más fanáticos y el ajedrez, o cuando hagamos más personas que les gusta esto, ahí recién tu voz va a ser escuchada. Pero cuando hay pocos, hablamos para que el ajedrez cambie. No, pues, no nos hacen caso. Estimos que nuestro país funciona así. Si no hacen bulla, no te hacen caso. Entonces, al tener más fanáticos, somos grupo fuerte, ahí nos pueden hacer caso. Y entonces en eso estamos trabajando. Bien, Denner, Requejo, tomamos por ahí también el mismo tema, ¿no? Ya sabemos que hay una problemática ahí, Denner. ¿Qué incrementarías, qué implementarías para mejorar el ajedrez en el Perú, Denner? Complementando un poco lo que decía nuestro amigo Luis Arevalo, justamente uno de los grandes problemas es la coordinación entre todas las personas involucradas, ¿no? O sea, todos los entes y personas involucradas. El Estado, con sus dos impuestos, la federación, el IPD, el IPD y la federación, la empresa privada que está involucrada con el ajedrez, si no que hablo, por ejemplo, de una cervecera que te pone solamente el nombre, sino una, por ejemplo, nosotros que hemos nacido y estamos involucrados netamente en el ajedrez. Los clubes y los padres de familia. Cuando todo esto sea armónico, vamos a poder llegar más lejos. Ahora, lo que nos queda desde Incaiza, desde la empresa privada, que es lo que estamos manejando, es apoyar mayormente los pequeños proyectos, como el de señor Luis Arevalo, hay personas que me escriben, he visto, he ayudado, colaborado con algunos proyectos de YouTube. El objetivo por parte de Incaiza es justamente volver el ajedrez, captar un poco la gente, captar la visión hacia el ajedrez. Con trabajo de calidad que estamos dando, hay chicos que cada vez se están comprando más nuestros ajedrez, y se ve ahí un poco en la página, donde se motivan más, lo compran para sus entrenamientos, motivan a otros chicos, a sus amiguitas que participen. Entonces, por la empresa privada, por parte de Incaiza, que es lo que manejamos, es justamente apostar por estos proyectos pequeños, apostar por que estos proyectos tengan un soporte en nosotros y puedan hacer actividades constantes. Muchos de los trofeos que el señor Luis Arevalo ha repartido, casi todos o todos, si no me equivoco, han sido de nuestra empresa, y lo agradecemos por esa parte del señor Luis Arevalo, que hace un trabajo espectacular, y nos permite que los ganadores, por ejemplo, de estos torneos, tengan un trofeo de Incaiza y se motiven más, ahí con su plaquita donde dice ganador de tal fecha. Entonces ellos nos mandan, los padres de familia también nos agradecen, y nos alegra, nos alegra bastante de que sea un, podamos aportar un poquito y motivar a más chicos a seguir practicando, ¿no? Los chicos que ganan es trabajo bastante, trabajo duro, y los demás para que logren ello también apuntan a eso. Entonces, nosotros agradecidísimos de la empresa privada conectar mucho con pequeños clubes como el del señor Luis Arevalo y conectar con la audiencia o con las personas que quieran involucrarse en el mundo de la federación. Ahora, lo que pasa cuando quieres llevarlo a más allá, cuando quieres llevarlo a lo que es ya a nivel competitivo, a nivel profesional, te chocas con una pared ahí que no te deja avanzar, ¿no? Entonces, es ahí el gran problema, pero a trabajar desde nuestras posibilidades, cómo está el escenario, ¿no? Que es lo que te enseña la federación también. O sea, tú tienes tus conocimientos y tienes un jugador al frente. Vas a dar todo lo que puedas y al final la partida tiene que ser lo más agradable para ti y ir creciendo para el futuro, ¿no? Bueno, ahora, el club Arevalo está en Comas y en Caixa también está. ¿En qué punto del país está en Caixa? La ubicación geográfica, ¿no? Y coméntanos cómo es ahí con el club Arevalo. Son como amigos y rivales, entran en competencia en un momento. Coméntanos algo al respecto, Dener. Nosotros estamos más al norte todavía, nosotros estamos en la parte de Caraballo, en la parte norte de Lima, y con el señor Luis Arevalo, en parte, somos amigos completamente, los clubes igual, ¿no? El trabajo es armónico y cuando hemos tenido, por ejemplo, torneos acá en Constante, también hay un amigo que se llama Reini Palencia, trabajamos en armonía, ¿no? Conversando, diciéndoles, tal día es tu torneo, vamos para allá, te oficiamos, te ayudamos, a ver en qué podemos estar, necesito esto, necesito lo otro. Igual cuando ha pasado que yo tengo el torneo acá en Caixa, el señor Luis Arevalo dice, estamos presentes, ¿qué día es para no mover nuestras fechas, lo que sé yo? Entonces, es el trabajo armónico el que nos ha permitido tanto el señor Luis Arevalo y tanto en Caixa de crecer, ¿no? Porque nos complementamos, nos ayudamos, conversamos constantemente, conversamos con Reini Palencia, conversamos con personas que nos ayuden a crecer, porque para llegar más lejos siempre tienes que buscar a las personas que te puedan ayudar y si tú avanzas un pasito, ayudas a avanzar a los demás, ¿no? Entonces, el objetivo es justamente llegar más lejos y cuando lleguemos no estar solos, ¿no? Bueno, voy a pasar por aquí con los saludos, saludos de parte de Rolando Vicente Santaria, saludos a los compañeros Luis y Denner, saludos desde el distrito de Mala, saludos también por aquí de parte de Irvin Rojas González, muy buena transmisión, saludos para los amigos Luis Arevalo y Denner, ¿no? Ahí está la gente siguiendo la transmisión. Voy a pasar con Luis Arevalo por el tema del torneo, el torneo que se va a desarrollar por el segundo aniversario, si no me equivoco, del club Arevalo. Coméntanos un poco al respecto, Luis Arevalo, sobre este evento que se va a desarrollar este 28 de marzo. ¿Qué tal? Este proyecto ya lo tenía trabajando, nosotros cada año siempre hacíamos torneos presenciales, donde nosotros repartíamos el íntegro, todo lo que a nosotros podíamos captar acá, ya que mi local no es grande, tenemos una capacidad de 10 mesas, de 10 mesas, 20 jugadores, hasta hemos llegado hasta 24 jugadores, que siempre lo hemos llevado. Esta vez lo estamos llevando por tiempo, por este año, estamos tratando de que la colaboración de inscripción sea 3 soles, y nosotros estamos entregando premios pues hasta la, hasta creo que si no me equivoco, no estoy ahorita, he visto, hasta el cuarto lugar, hasta el tercer lugar, de ahí premiamos el sub 16, el sub 12 y el sub 8, el sub 10, con trofeos. Yo creo que la sub 10 y la sub 8, siempre he entendido de que los niños, el dinero que puedan ganar para ellos es un trofeo, es muy importante, una medalla es muy importante, una diploma para ellos les hace sentir vivos, ¿no? Ya en cambio la gente un poco más adulta ya va por la parte económica, lo ven ya más financieramente. No sé, estamos pensando ahora jugar con los amigos de Ecuador, que ya se están uniendo al torneo, por ahí tenemos dos amigos de España que también van a jugar nuestro torneo, y esperamos siempre, siempre tengo fe que vamos a llegar a los 70 jugadores, que es nuestro cálculo, pero creemos que en el Perú siempre todo es casi faltando menos de horas o faltando un día, ahí todos se escriben, ¿no? Entonces vamos a esperar la fecha, pero ahorita estamos avanzando. Ahora que... Y invitamos a todos, ¿no? Invitamos ya que lo hacemos a un ritmo de tres minutos. Sí, le decía que la gente acá del sur también seguramente va a querer participar, la gente de Cañete, de Mala, San Antonio, Chilca, ¿no? La gente ejercística de Ica, Chincha, ¿no? La parte del sur, porque a través de este tema virtual hay un acercamiento social de frontera a frontera, ¿no? Inclusive, pues, como comentabas, de otros países, ¿no? Y hay un roce internacional con esta plataforma de liches y cómo pueden inscribirse, cómo pueden hacer el pago de los tres soles, hay un yape, hay una cuenta corriente, coméntanos de ello. Por el momento estamos trabajando, este, por medio de mi WhatsApp, que es el 924-189-404. Está en la página de Club Arevalo, en el Facebook de Luis Arevalo, que es mi hijo, también, en el Facebook también de Club Arevalo, que se pueden contactar. Lo hacemos por intermedio de una aplicación que es Yape, que ya se está siendo muy conocida acá en el país, que es más rápido, es como que se dice monedero, tu monedero, tu monedero virtual. Hay personas que todavía no lo usan, pero si hablamos del sur o norte, este, cerca Lima, no se, no, no, no nos cobran transferencias, les escriben por WhatsApp, nosotros le mandamos un número de cuenta y nos hacen llegar. Ya si a otros distritos o otras, este, ya otras provincias o otras jurisdicciones, tenemos una cuenta del Banco de la Nación, donde también las hacemos llegar. O sea, no hay, este, forma de no participar, este, tenemos las herramientas que puedan, simbólicos se podría decir, nosotros lo hacemos más por el amor al ajedrez, por el amor que tenemos que las personas puedan participar. No soy el único que realiza torneos, en el Perú se realiza torneos un infinito. Entonces, todo, entonces eso nos hace sentir muy bien, porque así, este, los chicos están, están en, están en actividad, están en mucha actividad federacística, y nada, esos son los modos que tengo para que los chicos participen. ¿Y cómo se va a hacer el reparto de los 160 soles? El primero, el segundo, el tercero. El pago, el pago, el pago se, les va a hacer por la misma, este, nosotros lo que hacemos es nuestra modalidad, nosotros, este, cuando ya, este, termina el torneo, el domingo termina el torneo, esperamos dos días para revisar, para ver qué cuentas no se hayan cerrado, para analizar todo lo que se haga hacer, después los días damos una relación de ganadores, si les pedimos en este caso que la mayoría de deportistas tiene yape, los, los yapeamos sus, sus, este, el dinero efectivo que han ganado, y a los menores que ganen los trofeos se les envía, se les envía, este, por intermedio de delivery sus trofeos. Los trofeos tienen que ser preparados en Cainza. Leder, ya, ya están preparados los trofeos, ¿cómo, cómo están los trofeos actualmente? Claro, nosotros, en producción, lo que son trofeos, avanzamos, lo dejamos hasta un cierta parte, para que cuando nos hagan los pedidos, podamos adorarnos, hacerlo bonito, ponerle las etiquetas de la, de la, de los eventos, y le entregamos, ¿no? Entonces, el señor Lizarevalo ya tenemos, eh, separados sus trofeos para el, para el 28, que es el evento, y también dependemos mucho del público, porque a veces el público me dice, no, ya gané, eh, como son torneos que el señor Lizarevalo hace todos los domingos, entonces, eh, el señor, o bueno, los ganadores me dicen, ya gané, el rey, ahora quiero la dama, por favor, o por favor, quiero el alfil, eh, la torre, o el peor, ¿no? El caballito está un poquito más caro, les he prometido que cuando coleccionen ya todos los cinco restantes, me digan, ya, puedo llevar el caballito, ¿no? Como, eh, como logro. Pero, por ahí ya estamos trabajando en esa parte, entonces vamos a esperar que los ganadores salgan después de estos dos días, eh, 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 le comento, estimado amigo periodista, una anécdota, que los chicos ya están coleccionando, o sea, hay chicos que ya ganan de este juego, ya los tornillo ya peón, ya tengo dama, ya tengo alfil, me falta, me falta la torre, pero tengo un peón, me faltan cinco peones más, el señor, ¿cuándo van a, cuándo van a entregar premios? Porque quiero jugar, porque quiero el peón, porque ya estoy completando mi colección de todo, de todo el tablero, entonces. Están pidiendo los colores también. Como, como club. Hacen los torneos, entonces, este, los chicos ya están ahí, ¿no? ¿Qué, qué, qué trofeo hay esta semana? ¿Qué va a salir esta semana? ¿Cuál es la versión que sale esta semana? Entonces, y lo bueno que tenemos, trabajamos con, en Caixa, que nosotros podemos decirle, ¿sabes qué? Este chico ganó hoy día, y dice que ya tiene los dos torres, ya no quiere las torres. Entonces, automáticamente se pone en contacto con nuestro amigo Denner, y él le dice qué pieza del ajedrez le falta. Una forma de motivar, una forma de estimular y de promover el ajedrez en los niños y en los jóvenes, ¿no? Y Denner, ¿qué se puede hacer para que el pensar se ponga de moda? Para que el ajedrez se ponga de moda. Difícil, mira, yo he trabajado cinco, más cinco años, casi siete años en un centro, un centro de reforzamiento escolar, y lo que costaba mucho, justamente, los alumnos eran pensar. Y cómo tú llevas, o sea, cómo tú enseñas a pensar es algo complicado y difícil. Y justamente con herramientas, por ejemplo, con el juego, que te permiten tú darle una situación, le permites al chico comenzar a pensar, comenzar a decir, oye, verdad, esto no tiene reglas, esto no es matemática, esto no es comunicación, esto no es, qué sé yo, las materias del colegio. Este es un juego, y por lo tanto, tengo que acá, naturalmente, comienzan a pensar, o sea, comienzan a tomar decisiones, comienzan a cambiar de actitudes. Entonces, en el centro de reforzamiento escolar que yo trabajaba, y donde guiábamos a chicos, costaba mucho pensar en la parte de las matemáticas, en la parte de las ciencias, pero cuando lo llevabas hacia el juego, te dabas cuenta de que ellos les permitía razonar. Y después, con esa motivación los traías a las materias y comenzaban a responder mucho mejor. Entonces, yo creo que el pensar tienes que llevarlo a situaciones donde no tenga reglas primero establecidas, sino que sea como un juego constante donde ellos pongan a prueba su cerebro, o sea, pongan a prueba de que esto es completamente libre y puedes hacer lo que tú deseas. Aplica un pensamiento y después de ahí comenzar a profundizar, ¿no? Entonces, yo creo que poner a pensar es justamente darle espacio constante a estos juegos, ni más el ajedrez, que es un deporte. Entonces, comienza a generar en el estudiante o en los pequeños el hecho de pensar por sí solos, ¿no? Y con esas herramientas comienzas a aplicarlas en el mundo académico y les va a super, super bien, ¿no? Bueno, es la experiencia que he tenido a partir de este centro de refrasamiento que hemos trabajado por cinco años. Ya va a cumplir siete y todos han ido fuera. Dener Requejo y Luis Arevalo, todos unos personajes ya en el mundo del ajedrez y la gente los saluda. Y a Ancarlo, saludos a los amigos Dener y Luis, grandes promotores del ajedrez del Cono Norte. Y a Ancarlo Fide, también se suma al bloque de saludos. Saludos para los grandes impulsadores del ajedrez de Lima Norte, maestro Arevalo y los grandiosos de Incaiza con el maestro Dener Requejo. Necesitamos más gente como ustedes. Saludo también para Adasur en Lima Sur y el club Arevalo e Incaiza en Lima Norte. Saludos muy respetables para nuestros invitados el día de hoy. Luis Arevalo, ¿qué emoción se siente tener un club? ¿Qué se siente tener ya un club que promueve el ajedrez y que cosecha ya los frutos a nivel internacional? Mire, como le comenté antes, más que tener el club, lo poco que conoce a Luis y Dener lo conoce a mí, dijo pues es humano porque hemos viajado bastante con él, con él hemos viajado a un proyecto que hemos hecho. Más que hacer el club, acá nosotros impulsábamos el ajedrez por diferentes partes del Perú. Nosotros hemos estado por Cajamarca, lugares muy profundos en los colegios donde los niños ni siquiera sabían que era un tablero de ajedrez, pero cuando se enteraron que había un chico que era de Cajamarca que iba a venir a visitarlo, los chicos comenzaron a indagar, a buscar y a veces cuando Luis ha ido, ha habido como que nadie jugaba ajedrez en un colegio, más de 30, 40 niños con él jugando ajedrez y querían seguir jugando y seguir jugando, se ha comenzado. Entonces nosotros creemos, creemos que este deporte del ajedrez que nos ha dado nuestras saldrías a nivel nacional necesita gente apasionada, apasionada porque el ajedrez dinero no te da. Las personas que yo conozco que están en este mundo del ajedrez lo hacen porque ellos se dedican a otras cosas y uno de ellos es pues Adasur, los grandes fundadores de talentos, campeones nacionales, chicos que ya son maestros FIDE. Entonces este, nosotros hemos llevado el ajedrez a otro nivel, este, a estatales. Siempre creíamos con Luis que para hacer deporte o hacerle feliz a los niños que él ha viajado, no necesitamos ser grande maestro, no necesitamos ser maestros FIDE, no necesitamos, necesitamos simplemente divertirnos en el tablero. Ya. A los que a ellos les gusta. Y eso nos ha hecho sentir muy, muy felices y agradecidos porque en provincia Luis por Cajamarca es muy reconocido por el por ser deportista de ajedrez. Y gracias a eso, a eso, estos impulsos ya tienen de Jaén, Cajamarca, de Jaén, Cajamarca y de otras provincias que ya vienen a jugar, ya han venido el año pasado a jugar torneos nacionales acá en Lima. Entonces nosotros, este, de repente nosotros no lo hemos formado a ellos porque ellos buscan otras personas, pero nosotros hemos sido siquiera un impulsor. Hemos impulsado en ellos, este, que los chicos se dediquen al ajedrez. Acá, acá en Comas, nosotros tenemos el, tenemos el club. Pero nuestro es abierto. Es abierto porque tenemos, este, amigos como, dos amigos venezolanos que están acá con nosotros, acá en Perú, haciendo patria, haciendo ajedrez. Este otro amigo Reymi, nuestro amigo, este, eh, también ya. Grandes personas que están haciendo patria en el ajedrez. O sea, prácticamente pensamos nosotros que dentro de un año, de repente no igualar a lo que hace Adasur. Pero sí, nosotros vamos a estar ahí, 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 pen, este, chicos que van a aportar más el ajedrez para poder, este, ser más competitivos. Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es ser competitivos. No recreativos, porque recreativos hay muchos. A recreación hay mucho. La competición competitiva es el paso más grande que hay que, hay que hacer, ¿no? Y lo que yo recomiendo, y lo que siempre he recomendado bajo el concepto que yo tengo es que los padres no cambien de entrenador a cada rato. Si es que ellos toman un estilo, lo que tienen que hacer es, vamos a un proyecto de un año, año y medio, dos años, y van a ver qué resultado es más óptimo. Porque a veces, este, en el ajedrez, lo poco que yo he aprendido es, más es lo que se pierde que lo que se gana. Pero ahí está el éxito. Observar y escuchar, pues, que ustedes disfrutan de este proyecto ajedrezístico, es contagioso. Y seguramente muchos ya deben estar preguntándose cuál es el secreto, cuál es la clave como para poder hacer un club exitoso, ¿no? Porque muchas veces tiene que ver ciertos reglamentos, ¿no? En el club, ¿no? Y por ahí a veces es necesario, es necesario tener ciertos estatutos, ¿no? Y cuál podría ser la clave ahí que debería existir en los estatutos del club. Mira, lo que yo siempre he dicho, y bueno, lo que mi hijo siempre hizo es tablero y diviértete. Después, las reglas, las cosas, este, los secundarios, ya viene de cuando uno afronta los campeonatos, cuando uno afronta ya los retos más grandes. Nosotros, como club, antes de la pandemia, es colocar mesas de ajedrez, contadores de ajedrez, fuera de nuestra casa, ahí, y el que viene, ahí está el tablero, siéntate y diviértete. Y puedes jugar con quién tú quieras, entre amigos, entre personas que tú de repente no conoces. Entonces, estás de pasada por nuestra zona, y dices, yo juego ajedrez, se sientan y juegan. Y eso es como se dice, eso es como un marketing de boca en boca. Y eso es lo que a nosotros nos ha dado un poco de conocimiento, ¿no? Más que también, mi hijo es un poco conocido por la zona, por lo que es deportes que hace. Y también hay otros jóvenes más, o sea, acá en el cono norte tenemos a Iván Marías, un chico, un joven, un talento, talentazo. Y yo creía que este año, sin que no hubiese pasado la pandemia, sin ir muy allá, iba a ser uno de los primeros lugares de final. Tenemos a Sintipío, tenemos por ahí otros talentos más, ya jugadores con muchísima fuerza, que también ya inspiran, ¿no? Hablar de Comas, hablar de ajedrez, es hablar de ellos y hablar también de una persona más adulta. Edgar y Calcini es de Comas, del cono norte. Y entonces, eso ya nos hace un poco que decir, es como que si hablamos de Villa El Salvador, pues estamos hablando de los talentos de allá. Hablamos de San Juan de Luriganchos, hablamos de la familia Pérez, porque hay cuatro hermanos que juegan ajedrez enormemente bien. Entonces, así también está pasando acá en nuestra cono norte, ¿no? Hablar de cono norte es hablar de los jóvenes. Entonces, aparte que hay otros jugadores, como que también el que escribió ahí, nuestro amigo Irving, es un jugador de Los Olivos, que están jugando a un nivel mucho más alto, pero lo que queremos es que ellos no se queden ahí, ¿no? Hay chicos como a los que les comenté, ya ahora están bajando su forma de jugar, porque ya están viendo la universidad, el instituto, la academia, ¿qué es lo que voy a estudiar? Porque lastimosamente el ajedrez en el Perú no da plata. Dini, ya hemos hecho el Chery, la publicidad, el anuncio al torneo de ajedrez del Club Arevalo. Nos falta el de Incaiza. Nos falta promocionar cómo ubicar este trofeo, esta obra de arte que haces en Incaiza. Coméntanos cómo te ubican, tu número telefónico, si por ahí hay un precio accesible, una rebaja por esta época de pandemia, hermano. Coméntanos cómo está la agenda de Dénel para estos días. ¿Puede fabricar más trofeos? Nosotros trabajamos en lo que es mayormente pedidos. Entonces, lo que pasa es que cada uno de los artesanos tenemos una profesión aparte o una actividad que realiza ya en su común diario, ¿no? Entonces, lo que es la fabricación de las piezas de federes, estamos involucrados ahí ahorita, netamente yo, junto con dos ayudantes que nos están permitiendo responder a las exigencias del público. Realmente, lo que es la fabricación nos toma tiempo, son piezas que se hacen a mano, que se quitar, y ya. Entonces, pedimos nosotros mayormente para ser completos de federes 21 días de fabricación. Y lo que es trofeo, si lo tenemos un poquito más avanzado y lo podemos sacar en menos tiempo, ¿no? Todos los pedidos se hacen por parte de la página de Incaiza y o a mi número telefónico mediante WhatsApp, que es el 964-375-349. Todas las cuentas con la gente, el número de yate, el número de los redes, el BBVA, todas las cuentas están al nombre de mi persona, de mi requejo, que es el artesano principal. Y por ahí agradecer a los artesanos que están acompañándome en esta travesía de llevar nuestro arte en la madera hacia lo que es el ajedrez. Porque antes no lo veían como un camino y ahorita lo están viendo y para qué nos está yendo muy bien. Tenemos envíos que la otra semana se van a Chile, se va otro pedido a Nicaragua. Acá, dentro del país, estamos entregando por San Martín, estamos entregando, el día debe llegar uno por Ciclayo. Entonces, estamos agradecidos con el público porque están acá llevando un producto peruano. Lo hacemos con muchísimo cariño, algo que decía el señor Luis Arevalo para tener éxito, es disfrutar lo que hace. Yo no siento que trabajo, a veces me quedo hasta 8 o 9 de la noche haciendo algunos productos, algunos detalles. Y yo muy contento de seguir aplicando lo que aprendí desde muy pequeño. Entonces, en lo que son rebajas o los precios, mayormente no trabajo con descuentos. Nosotros tenemos la filosofía de dar un precio justo desde un principio. Por la pandemia nos ha subido a nosotros los costos de producción, costos, o sea, yo ahorita tengo que viajar a cada uno de los artesanos que están en su propio local. Y tengo que ir por ahí a buscarlos, dejar el material, regresar al taller y así. Pero hemos mantenido los precios desde el año pasado, ¿no? Porque ya hemos establecido que toda la pandemia vamos a estar trabajando con esos precios. Y vamos a ver y agradecido eternamente, por ejemplo, la zona rey, ese trofeito que está mostrando ahorita último. Es pedido justamente de la página de la zona del rey y del señor Luis Arco. Bueno, muy agradecido que apuesten por nuestro trabajo, ¿no? Por nuestro talento y nosotros acelerando, acelerando, acelerando y trabajando. Siempre le pedimos al público que nos den tiempo. Esto es como una partida de ajedrez, yo también les explico. Y a veces tú piensas que puedes ganar muy rápido y pasa, ¿no? O también se nos alarga la partida y tenemos que corregir ahí algunas cosas. Y para que los clientes que nos han tocado han sido maravillosos. Hay personas que nos dicen, no, hágalo con paciencia. Toma mes, mes y medio y me entregas un producto. Yo no necesito para tal fecha o me dan tres meses. Tengo uno que lo ha pedido en febrero y me lo ha pedido para abril todavía. Entonces nosotros agradecidos con los clientes que nos dan ese espacio, ¿no? Hay otras personas que llegan por apurado por algún cumpleaños. Y ya el cumpleaños es decirles desde el CAISA que vamos a fabricar el set que llega de aquí a 21 días, ¿no? Y ellos esperan, han esperado. Así que agradecidos con todo. Bueno, la sintonía está muy candente, muy encendida, pero lamentablemente el tiempo se nos agota, se nos acaba. No nos hubiera gustado seguir conversando porque la gente está, aparte, muy participativa. Marco Aurelio, Pacheco Patiño, dice saludos maestro Requejo y Arevalo. Miguel Pachari, ¿no? Miguel, saludos in CAISA. Deseo un juego de ajedrez. ¿Cómo poder adquirir uno de los ejemplares? Bueno, ahí le vamos a dar el número telefónico. Ahí va el número telefónico de in CAISA. Ahí está el lápiz y papel, apunte ahí, o tienele un pantallazo en CAISA, ¿no? El 964-375-349. Atentamente, den el requejo. Para servirle a su servicio con calidad y eficacia. Bueno, llegamos a la parte final, ¿no? Este, vamos a cerrar el programa, Luis Arevalo. ¿Por qué tenemos que jugar ajedrez? ¿Por qué los niños, sobre todo, que son el presente y el futuro del país, tienen que jugar ajedrez? Bueno, yo creo que cada niño debe jugar ajedrez porque les ayuda a desestresarse. A parte del estrés que tienen, les ayuda a mejorar muchas cosas. Concentración les ayuda a hacer más, a dar mejores rendimientos escolares. Y sobre todo, les hace ser felices. Es mi concepto que tengo. Este, Denner, ¿qué proyectos con el ajedrez? Me parece que tienes un proyecto, o por lo menos quieres incorporarlo al tema pedagógico, o coméntanos algo sobre tus aspiraciones en el ajedrez. Claro, nosotros queremos llevar también un poco de lo que hace el ajedrez en nuestros torneos constantes que vamos a hacer. Esperamos que pase esta pandemia para que implementara el lugar que tenemos. Pero también a nivel de pedagógico, trabajarlo. Trabajar junto con centros culturales, como el Centro Cultural Ágora, que trabaja constantemente en los juegos recreativos. Entonces, consideramos que el ajedrez apoya o suma bastante a lo que es tu comportamiento. Y también a veces los padres, ahí por recalcarle, ¿no? O sea, el ajedrez lo que va a hacer es potenciar lo que tu hijo es. Entonces, dale valores, dale el ajedrez y vas a ver cómo crecen infinitamente, ¿no? Entonces, los padres no descuidarse o no pensar que el ajedrez le soluciona la vida. Tienes que darle valores, tienes que darle el espacio y a la vez sumarle estos deportes que te ayudan a que el niño llegue demasiado lejos. Y es lo que pasa con los resultados que estamos viendo con algunos chicos, ¿no? Bueno, hay tantas cosas que hablar desde el ajedrez aquí en Mala también. A veces, bueno, antes de la pandemia nos amanecíamos, ¿no? Empezamos como a las ocho de la noche y cuando acordábamos eran cuatro de la mañana y recién estábamos yendo a casa, ¿no? Era algo muy bonito antes de la pandemia reunirnos y tener ese contacto social, ¿no? Que seguramente también hay allá en la zona norte donde el señor Luis Arevalo es todo un personaje. La gente lo dice y un mensaje, pues, para esa gente, para esa juventud, Luis Arevalo, un mensaje para la juventud como para cerrar ya el programa. Lo que nosotros le podemos, lo que yo como padre le puedo decir es que siempre uno, en la vida no siempre hay médicos, no hay doctores, siempre lo que digo, también hay deportistas y siempre hay talentosos. Yo soy una de las personas que creo, que creo, que yo apoyo a mi hijo a lo que él decidió, ¿no? Decidió jugar ajedrez y lo he apoyado hasta, lo dice, íntegramente, al margen de dos ganado, no ganado, celebraciones, no celebraciones, emociones, no emociones, pero eso me ha hecho sentirme, creo, más padre que más puede haber sido, porque con él he vivido, pues, emociones, hemos vivido alegrías, hemos vivido muchas cosas y no solamente es el ajedrez, sino que el ajedrez fue la herramienta que me trajo para que yo pueda conocer más a mi propio hijo. Y no soy yo, pienso que el ajedrez, a mí me regaló un hijo, me regaló un hijo. Como otros deportes pueden regalar hijos, el fútbol, el karate, el taegondó y todo. Es que los padres realmente creen en sus hijos y apoyan lo que hacen y están ahí para ellos al 100%. Denner, palabras finales. Espero que te hayas sentido cómodo en la entrevista, Denner. Lamentablemente ya se acabó el tiempo. Palabras finales, algo más que adicionar, agregar. No, muy agradecido con todos, muy agradecido con los saludos que hemos visto a nuestro amigo Giancarlo de Pesúa. Esperando también que pase esto de la pandemia, regresar a la, como dicen mucho, nueva normalidad y el trabajo constante con ellos, también con Alasur, con Lizaréolo, por ahí visitar a Mala, por ahí visitar a Liglaya, la Palica, hay muchas invitaciones a nivel de todo el Perú. Entonces, CAISA está ahí con las puertas abiertas para comenzar y era un proyecto que manejábamos con el señor Lizaréolo, fuimos a Jaén el año pasado y esperamos visitar a todo el Perú llevando los productos en CAISA para que lo vean, toquen la vida real, algo que emociona ahí bastante. Hay chicos que cargan los trofeos. Entonces, nosotros esa alegría nos contagia y damos lo mejor de nosotros en cada, como se dice, en cada una de las partidas que jugamos metafóricamente. Entonces, cada set que hacemos, lo hacemos con mucho cariño, intentamos dar lo mejor y para que hemos tenido la respuesta del público que nos encanta, nos alegra y nos motiva más. Muy agradecido con la entrevista, muy contento de estar aquí y esperando otra oportunidad para estar presente con nuevos proyectos, nuevas actividades. Buenas tardes. apoyarlos y por parte del rey maleño, ahí estaremos también en los torneos del 28 de marzo. Bueno, aquí también hay un grupo de chicos muy talentosos que estarán presentes entonces en su torneo del segundo aniversario del Club Arevalo. Y bueno, muchas gracias, grandes amigos. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches.